¡Hola chicos! Estamos en la serie de sketches humorísticos con Tails. ¡Así es! En mi nueva serie de sketches humorísticos con Tails. La serie de sketches humorísticos con Tails. ¡Ay, sí! ¡Ay, me caí! ¡La, la, 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 la! ¡Eh, esos malvadiscos! ¿Qué son? ¡Oh, Dios mío! ¡Los tengo que probar! ¡A ver, los voy a probar! ¡No tenías ahorrado, ¿verdad? ¡Y ese compá! ¿Qué onda? ¿Qué carajo le pasa? ¡Estoy haciendo un tren de TikTok! ¿Te importaría? Ahora, si te importaría... ¡Yos, baby, run, run, baby, run! ¡La, la, la, la! ¡Caminando, caminando! ¡La puta madre, me caí! ¡Uh, nuevamente en la clase de poemas! ¡Hoy vamos a hacer algo que rime con trece! ¡Entre más mil... ¡Tenis! ¡Basta, basta, basta! ¡Por ese vocabulario de boca sucia te voy a andar echando de mi clase! ¡Dale, profe! ¡No se ponga la gorra! ¡Qué gorra, si no tengo gorra! ¡Me está usted tomando el pelo! ¿Cómo le voy a tomar el pelo si ni tiene pelo? ¡Está... ¡Calvo! ¡Es verdad! ¡No manches! ¡Está calvo! ¡Minions! ¡Ponga rápido, bichota! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Calvo! ¡Tenis calvo! ¡Ah! ¿Qué? ¡Calvo, calvo, calvo! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Me voy a tirar al río! ¡No! ¡No te arrojes al río! ¡Ah! ¿Te importo? ¡No! Es que ahí dice... ¡No arrojar basura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Skeches humorísticos con Tails! ¡Creditos finales! ¡Tututututurup! ¡Le dije que no se tenía que tirar! ¡Ahora se está ahogando como un idiota! ¡Ayuda! Bueno, esta misión es parte de mí. Lo que pasa... Bueno, este episodio de Skechus humorísticos con Tails como que soné medio raro las voces porque estoy medio enfermo de la garganta. Así que nada, bueno. Que no se han disfrutado. Perdón por esta otra escena post-crédito de XD. ¡Adiós! Por eso hice media así y medio raro. Bueno, está bien. ¡Hasta la próxima!